Ahora, termina en su turno. No se quieren perder los yoga aerobics de las chicas. Eso sí es alcanzar la felicidad. Adoro este sujeto. Are, gracias por esta maravillosa visita. Y lo más interesante, tu hermosa danza y el tobogán. Are, fue genial, Yar. Un placer conocerla, Buffy. Oh, y más el top en su trato de Gnish. ¿Qué está diciéndome? Nada. Se lo dijo el teléfono. Ordena la cena. Yo quiero un pastrami en centeno. Oigan, no lo entiendo. Creí que era socia del padre de London. No, soy la madre de la compañera de London. ¿Es la madre de Bailey? Are, ¿quién es esa Bailey? Mi hija.